La Dirección General del Observatorio Ambiental y de Amenazas Naturales del Ministerio de Medio Ambiente confirmó que a partir del próximo viernes y el fin de semana se generarán fuertes lluvias en todo el país con mayor énfasis en la zona central. Según explicaron, esto obedece al ingreso de una onda del este que traerá precipitaciones de más de 80 milímetros. Las autoridades formularon un llamado a las familias que habitan en lugares de alto riesgo a estar pendientes ante cualquier situación que pueda registrarse. Asimismo, afirmaron que las lluvias moderadas continuarán en la presente semana por lo que será necesario estar preparados y precisamente a esta hora de la noche nos confirman que llueve en varios puntos de nuestro país.